Un estudio de Equifax buscó perfilar a la clase media en Chile. ¿Cuál es el resultado? Hay un poco más de 6 millones de personas que entran en esta categoría. Y la mayoría de ellos no tiene ni casa propia ni auto, pero sí hijos y están casados. El perfil de la clase media en la nota de Rafaela Bremer. Ah, no, estamos con ella, Rafa, ¿cómo estás? En la noche lo pueden ver en la nota, Andrea. Eso, ahora en directo. Pero ahora vamos a desglosar un poco este estudio. Sí, el estudio lo realiza, como ustedes bien dicen, Equifax. Ustedes recordarán que ellos hacen cada tres meses los estudios de morosidad. Y justamente a raíz de ese estudio surgió la duda de quiénes pertenecen a la clase media. Porque si uno pregunta, la gran mayoría de las personas dice, yo soy de clase media. Ahora, antes de entrar en los datos que están muy interesantes, primero hay que determinar cuáles son los segmentos que componen esta clase media. Primero, el segmento C2, que es la clase media alta. Y para poder ingresar en ese grupo, el sueldo para un grupo de cuatro personas tiene que ser de 1,5 millones. Después tenemos la clase media a secas, sin apellidos, que es el segmento C3, que para el mismo grupo de personas de cuatro, el sueldo es de un millón de pesos. Acá lo que se hace es un perfil de quienes componen a esta clase media. Ustedes lo decían, 6,1 millones de personas son las que forman parte de esto. Pero hay datos que son bien relevantes. Tenemos una gráfica preparada para ustedes respecto a lo que tú decías, Andrea, que tiene que ver con la vivienda, la propiedad. Según el estudio, 4,2 millones de personas no tienen un bien raíz. Eso quiere decir que el 68% de la clase media no tiene casa propia y, por lo tanto, debe vivir probablemente en arriendos. Hay que decirlo que también esto tiene mucho que ver con el aumento tan significativo que han tenido las tasas de interés durante el último tiempo. Debido a la inflación, el Banco Central ha tenido que elevar muchísimo las tasas y eso limitó la posibilidad de que las personas puedan acceder a créditos hipotecarios. Hay otro dato que es bien relevante que tiene que ver con la propiedad de automóviles, que también es algo que nos mencionaban las personas que pudimos entrevistar acá. Que para ser de clase media al menos hay que tener alguno de estos dos, o un auto o una propiedad. Pero acá lo que nos dicen es que el 67% de las personas que conforman la clase media no tiene auto. O sea, tenemos un 68% que no tiene una casa o una vivienda y un 67% que tampoco tiene auto. Tenemos otra gráfica preparada y esto es bien interesante que tiene que ver con el endeudamiento que tiene la clase media. 1,5 millones de personas de este segmento están endeudadas y lo interesante son los montos que son muy elevados. En el segmento C3, 1,9 millones, ese es el promedio. En el segmento C2, 2,6 millones. Hay que decir también que la gran parte de las personas de clase media se encuentran acá en la región metropolitana y de hecho nosotros estamos en una de las comunas que más personas de clase media tienen. En el top 3 está Puente Alto, La Florida, que estamos aquí. Y de hecho en la región metropolitana, 2 de cada 5 personas pertenecen a la clase media. Es bien interesante y por qué es tan relevante este estudio. Porque sirve para focalizar las políticas públicas. Lo vimos durante los meses anteriores cuando el gobierno entregó apoyos estatales. El gran reclamo era que la clase media es la olvidada siempre en todo lo que tiene que ver con apoyo económico en un contexto que es tan complejo. Estos estudios ayudan a que las políticas públicas puedan focalizarse y llegar de mejor manera a las personas. Y también demuestra que a pesar de ser clase media y de que están mejor que la gran mayoría, porque recordemos que más de la mitad de los chilenos gana 400 mil pesos, aún así no tienen acceso a los bienes y a propiedades. Y ahí hay un tema que es muy relevante y que va a tener que tratarse en las políticas públicas que se adopten durante los próximos meses. Tenemos una declaración del encargado del estudio de Equifax. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar lo que señaló? Si nos remontamos al último periodo, el poder adquisitivo la verdad es que ha descendido producto del aumento considerable de la inflación comparado con cualquier año normal del último tiempo. Un ingreso familiar promedio para un grupo de cuatro personas de un millón de pesos tampoco da para demasiado más que cubrir las necesidades básicas. Si hay un hijo en la universidad la cosa se complica, el arriendo, etc. Entonces el auto se convierte en un bien bastante difícil de adquirir. Ahí lo escuchábamos. Entonces tiene que ver con la posibilidad de lo que permite comprar con el sueldo que tienen estas personas. Si uno lo piensa, para una familia de cuatro personas un millón de pesos no es demasiado. Más considerando que las cuotas de los créditos hipotecarios aumentaron muchísimo. Hay algunas que son entre 300 y 500 mil pesos. Y por lo tanto, en ese caso, en este último, la mitad del sueldo sería solamente a pagar el crédito hipotecario. Y por lo tanto, es muy difícil para las personas poder acceder a bienes propios. De todas maneras, es un estudio muy interesante porque no sabíamos en qué condiciones se encontraba la clase media, sobre todo con esta crisis económica en la que estamos viviendo. Y ya lo sabemos entonces, los datos más relevantes, el 68% de las personas no tiene vivienda propia y el 67% no tiene auto de los que componen la clase media. Andrea Gonzalo. Muy importante conocer estos datos que van más allá de la percepción que puede tener una persona respecto a su situación y que son fundamentales a la hora de tomar decisiones de política pública, por ejemplo. Muchas gracias, Rafa. Que estén muy bien.